En el sitio donde se encontraran las gasolineras Cartocchi y Shell, lugar que hoy ocupa el taller del partido, se rindió homenaje a quienes participaron en las acciones. El apoyo a la llegada de los expedicionarios tuvo lugar también en Cienfuegos para evitar los refuerzos del ejército. Durante el acto político fueron reconocidos jóvenes delegados de las asambleas municipales del Poder Popular recién electos. Esta fue una jornada para galardonar el mérito y la lealtad a la revolución, por lo que fueron integrados a las filas del partido varios Cienfuegueros. Noviembre está cargado de efemérides y fechas significativas para la historia de Cuba. Hoy día 30 se cumplen 66 años del lanzamiento en Santiago de Cuba en apoyo al desembarco del Granma. Santiago de Cuba fue un ardor en nombre de la vida y la esperanza. Fidel afirmó sobre Santiago de Cuba, ciudad heroica que en mayor proporción dio matries a la patria, la unidad reverde, la ciudad cívica, la ciudad donde nosotros hemos escrito las páginas más sentidas de nuestras vidas, los actos más generosos e idealistas de nuestras vidas. Fin de la cita. Así mismo se hizo entrega de la condición 60 aniversario a quienes protagonizan el quehacer de una juventud que defiende las conquistas de la revolución desde su trinchera de combate. A 66 años de este hecho se colocó una ofrenda floral en la tarja que recuerda este momento para demostrar que la historia no se olvida. Alí en armas Enríquez, Notisur.